hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también lo de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bastante corto sobre información de un nuevo lanzamiento que saldrá en la campaña número 15 del catálogo de agón y me refiero a las nuevas a tracción que saldrán tanto para dama como para caballero y éstas llevan por nombre a tracción agua que que son de 50 mililitros y pues el de caballero tendrá 75 mililitros estas fragancias las podemos adquirir en un premio de un incentivo exclusivo de consecutividad el cual yo ya estuve checando y tristemente no me podré ganar porque para este solicitarlo tenemos que cumplir con una orden mínima de mil 150 pesos por pedido desde la campaña 6 hasta la campaña número 9 es así como que una base hay algunos otros premios también pero ahorita en lo que me quiero enfocar es en el nuevo lanzamiento de estas fragancias que ya tendremos pues digamos acceso a ellas en lo que viene siendo ya revista al cliente en la campaña número 15 en en caso de que si seamos ganadoras que yo pues ya me excluyo porque pues no acumule esos puntos la van a estar recibiendo en la campaña número 13 previamente obviamente antes de su lanzamiento oficial ya para clientela si como representante abón pues contamos con esos privilegios yo no había puesto atención quizás en las revistas de abón contigo este anteriores salieron hermosuras pero yo no las estuve checando y pues esta información viene en la que es la revista de la campaña número este 8 no no es cierto la campaña número 9 en la campaña número 9 así que pues a ponerse las pilas hermosuras ya hasta perdí la hojita de la información pero este en esta revista vienen muy buenas cosas ahorita solamente quería compartirles sobre este nuevo lanzamiento que este viene a sumarse a la colección que yo todavía ni la saco completo verdad pero pues ojalá ojalá que este venga aunque sea en un precio más bajo ya en lo que viene siendo pues en esta revista ya ven que de repente lo vuelven a a poner pero si no pues ya este ya estaré checando hermosuras ya hasta la perdí ya hasta la perdí pero ahorita la encontramos miren aquí está lo que viene siendo esta fragancia que no nos menciona notitas no nos menciona notas pero en cuanto pues tenga por ahí alguna otra información pues ya se las estaré compartiendo que no dudo que sea una delicia como todas estas fragancias de atracción y pues eso sería todo hermosuras nada más quería informarles qué tal les parece este nuevo lanzamiento a mí me parece súper súper genial y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye